¡Hola mis preciosos! ¡Buenos días! ¿Cómo están todos? Perdóneme tanta ausencia primeramente porque no he subido vlog como dos semanas más o menos y en el último recuerdan que les estuve contando que estuvimos muy ocupados con mi esposo por temas referentes aquí a la casa así que estamos tratando de resolver eso y estuvimos súper ocupaditos ahorita me he dado una manito de gato porque hacía tiempo a tiempo que no me arreglaba un poco no me maquillaba y vamos a salir a caminar vamos a ir a ver a mi suegra también porque a ella le han realizado una operación del ojo así que vamos a ir por ahí porque nos ha pedido ayuda con su perrita para llevarla a caminar afuera es un día súper súper bonito yo voy a dejar la cocina perdón las cosas de la cocina las voy a dejar como tipo avanzando estoy dejando el pescado que voy a cocinar lo estoy dejando en una salsa para que me hacer bien y ya luego a mi regreso pues voy a empezar a cocinar el día de hoy voy a estar haciendo una jalea si ustedes son peruanas o peruanos seguramente saben lo que es la jalea así que voy a estar haciendo eso voy a dejar el pescado voy a hacer una jalea mixta así que toda la mixtura más el pescado lo voy a dejar macerando en una salsa si ustedes quieren yo les voy a mostrar ahorita brevemente y les voy a decir los ingredientes también gracias a dios pude conseguir yucas aquí lo conocen como cazaba mayormente lo encuentran en las tiendas indias o estuve buscando también en amazon pero no encontraba muchas opciones así que mi esposo se fue a un supermercado cerca de mi casa y lo pudo conseguir así que me compró tres yucas porque en perú le decimos yucas así que me consiguió tres hice dos nada más porque iba a ser mucho para poder acompañar a mi jalea lo que sí no tengo y no le voy a poner a mi jalea es canchita no tengo pero le voy a poner choclitos voy a hacer una ensaladita también voy a hacer una tártara una salsa tártara para poder acompañar mi esposa es la primera vez que va a probar nunca antes le he dado a probar esa comida espero que le guste pero vamos a ver a ver ahorita les muestro la receta miren por aquí he macerado el pescado yo sé que a la jalea normalmente le ponen el pescado con todo y cabeza pero yo no lo puse con cabeza es cosa de cada uno no es justo de cada quien puse langostinos puse también camarones no camarones no langostinos puse esto como como se llama calamares también esto que es de las conchitas de abanico mi esposo no las pudo conseguir completas y también un poquito de caracoles que están debajo ustedes pueden poner lo que gusten voy a tratar de sacarle un poco de espinas también porque mi esposo no está acostumbrado comer la verdad es que ha sido súper difícil poder hacer limpiar este pescado porque nunca había limpiado un pescado así desde cero entonces aquí a la salsa le puse sal pimienta le puse comino le puse mostaza que está por aquí le puse un poco de ajo también le puse sillao o salsa de soya solamente eso y lo batí muy 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 bien y luego ya empecé a poner todo todos los ingredientes dentro voy a dejar que esto se macere un momento y por aquí tengo las yucas estas yucas normalmente aquí lo traen de áfrica de gana estas creo que vienen de gana o de alguna otra parte pero no hay aquí en inglaterra no se da esto me han tocado yucas buenas porque puedo decir que están miren están bien bien blanditas así que esto lo voy a estar friendo para acompañar también a lo que va a ser mi jalea el día pero bueno mientras el pescadito se va macerando un tipo más o menos una hora que nos vamos a demorar en ir allá a la casa de mi suegra hora y media dos horas ahorita por aquí son las 10 y media los niños ya están cargando todas sus cositas para que lleven jugar a la casa de la abuela así que les voy a estar mostrando por aquí después de esto los clips de lo que vamos a estar haciendo por allá acompáñennos el día de hoy en este momento ahí sale jenny ahí va jenny ahí está jenny es jenny cómo están mis amores buenos días buenos días por aquí el día de hoy es sábado mi esposito no está trabajando por aquí hemos venido a caminar un momentito con los niños y con la perrita que va por ahí adelante con mi esposo y con mi niño hemos venido porque bueno mi suegra la ha hecho así mi amor si la han operado de la vista y no puede salir a caminar con su perrita así que hemos venido a traerle a la perrita a caminar un ratito detrás detrás de la casa de ella a un parque que hay por aquí por aquí hay un río me les voy a mostrar así que vamos a caminar por aquí tengo a mí a mi pedacito de cielo que está por aquí sentadito bien tapadito que está haciendo frío ahí va jenny ellos se han quedado por aquí jenny quiere correr miren por aquí esos árboles tan bonitos parece que el árbol estuviera lleno de nieve mira y es el árbol miren ese árbol es así tiene las hojas blancas nunca había visto un árbol así bueno no mi país y por allá también hay camina papi vamos ya jenny quiere que corran por ahí van ellos corriendo les voy a mostrar a mi bebé siempre a ustedes les encanta ver a mis niños gracias por los mensajes que siempre me dejan que me dicen que son muy lindos muy bonitos que los tengo bien cuidaditos échate mi amor échate échate así así mi corazóncito bueno ahora sí ya somos aquí en el parquecito hay más pero un perrito por ahí hay muchachos chicos grandes jugando y lo que me encanta es esto miren estas plantitas son muy características aquí de la primavera sí mi amor un perrito se llaman dafitos son súper súper bonitas son amarillas en el mes de marzo empiezan así por todo lado miren por ahí mi amor patearles la pelota mi amor mira la bola de los chicos acá hemos llegado donde están las plantitas las florecitas yo se ha recogido una flor para quien es esa flor a sol ya se cayó bueno se la va a regalar a quien a jenny no él sabe que no tiene que arrancar las flores ni nada no sabe tu bebé quieres caminar está haciendo frío yo no sé si quieres caminar quieres caminar no sé a ver que vamos por ahí vamos a ir caminando un poquito más porque como están jugando al fútbol no quiero que vaya a caerles la pelota a los niños si mi amor si ahí va el bebé dice jenny jenny vamos jenny se vuelve loca ahí va el bebé no joshi no hay a papi no el bebé también patea despacio despacio no cuidado joshua ay qué risa que me dan estos niñitos ahí está joshua joshi mandale saludos a todas a todas las chicas saludos youtube a ver saludos youtube muy bien ay el bebé está haciendo competencia con jenny jajaja ahora se les ha puesto la carita roja ahí viene un más pequeñito ya ahí está papá ok ahí viene el otro hola mi amor chiquito hola bebé ahora joshua va a jugar con su papá le tira el pase al coche joshua a mami no mami no juega juega papi no a papi no a papá tírale a jenny a jenny no jenny es perro jenny no juega muy bien muy bien el bebé jenny tranquilita es para los dos mi amor 1, 2, 3 jenny 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 bueno por aquí ya hemos llegado voy a empezar a enharinar todo lo que es el pescado las yucas me olvidé de decirles que a la salsa también le agregué huevos no me acuerdo si les dije pero también le agregué dos o tres huevos más o menos dependiendo de la cantidad que ustedes vayan a cocinar así que yo estoy haciendo una cantidad regular y le agregué tres huevos ok para que lo tengan en cuenta ahorita voy a empezar a enharinar lo que voy a hacer es juntar harina con un poco de chuño sal y pimienta para poder empezar a enharinar las yucas primero luego el pescado y la mixtura que voy a estar poniendo en mi jale miren por acá tengo así esto es la harina ya está con el chuño y con la sal y la pimienta y ahora voy a poner esto en las yucas las yucas se ven así ahora lo que voy a hacer es un poquito sacudir antes de empezar a freír por aquí así quedó la jalea la acompañé con yuquitas también con la mixtura y el pescadito que está por aquí una salsa criolla y eso lo vamos a comer con una salsa tártara pero está súper 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 rico así que buen provecho si ustedes también van a almorzar mis amores nosotros por aquí hemos terminado de almorzar y ahora es hora de doblar la ropa ustedes saben que en mi casa se lava muchísima ropa miren por ahí todo esto es demasiada ropa mi niño está terminando de almorzar mi esposo me está ayudando pero quería mostrarles esta chompita que me ha mandado mi suegra esa chompita la ha hecho para bueno la hizo para mi hijo mayor al principio pero le queda muy pequeña así que es para el más pequeñito miren por ahí no puedo le voy a decir a mi esposo que me ayude miren por detrás se ve así con botoncitos y adelante se ve así súper súper bonita esa la ha tejido mi suegra recién hoy día nos la ha entregado porque ya la tenía guardada hace bastante tiempo y sí por aquí estamos doblando por aquí está Yoshi Yoshi terminaste de almorzar ¿no papi? sí terminaste tu almuerzo sí mi amor ok y ahora entre todos vamos a doblar la ropa el bebé no quiere dormir ¿te gustó tu almuerzo mi amor? de comida peruana jalea el fish con el sí y las yucas las yucas sí mi esposa nunca había probado yucas antes ah pero no es igual no tiene el mismo sabor no acá hay un vegetal que es así como que tipo forma de la yuca pero tiene sabor dulce ¿no? y dice que es un intermedio más o menos de lo que es la papa frita con las papas rostizadas en el horno es un intermedio claro que él nunca había probado es la primera vez que hago la jalea y si le ha gustado mi amor ha estado rico yo después de muchos años no comía esa comida muy rico y miren por aquí está este bebé yo supuestamente lo llevé a dormir pero él es bien terco y no quiere miren ahorita miren ahorita sabes que juega con mi cabello mami va a doblar la ropa miren no le está jugando me está peinando bueno vamos a doblar la ropa porque es mucha 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 miren el bebé me juega que es peluquero me quiere sí él como no tiene pelo está jugando con mi cabello miren ahí ese cabello necesita urgente urgente algo bien por aquí terminamos con la doblada de ropa y por aquí el bebé necesitó un cambio de pañales y no quiere ir a dormir así que van a estar mirando una película ahorita o en un momento nosotros a mí queremos mirar una película pero que no sea tan larga para poder mirar no una sino un par más o menos pero saben que antes de ponernos a hacer todo yo creo que vamos a llevar a los niños un ratito afuera porque ellos se aburren o sea es la verdad ellos se aburren en la casa ahora hay que sacarlos entre dos veces más o menos afuera para que puedan correr puedan liberar un poco de energía así que hay que aprovechar ahorita que como les mostré hace un rato el clima estaba bonito está bonito o sea está claro para poder salir y creo que si vamos a ir un ratito así hacerlo jugar es una cosita rápida aprovechar que todavía está el tiempo está bonito y ya luego regresar a la casa y pues ponernos a ver todas las películas y a ver qué vamos a hacer porque están recontra aburridos los bebés así que acompáñennos al parque una tarde de juegos en el parque para poder relajarnos y distraernos hoy hay un sol bien bien bonito ha salido el sol bien por ahí el bebé está terminando su tetita ahí está mi niño no quiero llevarlos allá al parque que está al fondo porque hay muchos niños y la verdad es que somos muy cuidadosos con eso por ahí hay otros niños que están jugando pero en realidad están lejos ya termina termina tu leche mi amor termina rápido jugando con burbujas ya bajé al bebé ahora sí pero no me quiere dar la teta porque todavía no la termina él no me quiere dar su biberón como corre 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 las burbujas todo está verde está súper bonito súper súper bonito aquí ya empezó oficialmente el verano así que van a ver días muy bonitos muy soleados más largos con más luz con un clima más abrigador más bonito que es lo que nos encanta a nosotros una burbuja más grande ya encontraron las pelotas ahora sí a jugar con pelotas no no hay no papi no no hay personas jugando hijo no hay chicos grandes no no podemos ir todos están tomando su distancia todos están lejos nosotros mira mira papá como tiene las burbujas guau ellos están contentísimos aquí si por ellos fueran no vamos nunca a la casa no no hay no puedes ver en el sol quiere burbujas dale papi dale a papá que te ayude papá donde está papá jacob allá está papá jacob donde está papá nadie está papá quiere más burbujas jacob jacob él va otra vez a él le encanta correr ahí en la línea jacob jacob miren por aquí apareció un caballito por aquí siempre pasean a los caballitos más los pasean por la pista pero no sé ahora está aquí en el parque miren si pueden ver todas las personas le he hecho un zoom grande pero miren están súper súper lejos de aquí es una familia por allá también joshua joshua ven jacob 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 ¿dónde pusiste tu coche? ¿dónde es tu coche? vamos a jugar básquet Volley ¿básquet? hija arriba y él intenta se dio en la cabeza ya acabamos de llegar del parque y vean aquí estos niñitos están comiendo ahorita porque se mueren del hambre está haciendo calor así que les he puesto ropita ligera para que estén fresquecitos y ahí están mis angelitos comiendo ahorita les voy a servir algo de beber Spiderman, sí porque tenías mucho calor les cuento que hace un momento que estábamos casi terminando de doblar la ropa tocaron el timbre y era un pedido de Amazon que mi esposo había hecho y yo no sabía que iba a comprar o sea, le mostré ayer pero no sabía que los iba a comprar a mí me encantan mucho los chifles así que compro chifles yo les digo a mi esposa por estos chifles van en la comida que hemos comido el día de adorno y me dicen no, han llegado muy tarde pero lo bueno es que han llegado sí, mi esposo me sirvió para probar a ver si eran de los que me gustan porque aquí en algunas tiendas venden, en las tiendas indias mayormente los plátanos fritos pero son muy gruesos ¿saben? y no tienen el mismo sabor y mi esposo ha pedido unos que son más larguitos que se parecen más a los chifles peruanos él me sirvió para poder probar a ver si eran los que yo quería él me sirvió yo como estaba doblando puse el tapercito a un lado vino mi bebé el más chiquitito se robó el taper y se lo llevó a su casita porque le se ha armado una casita yo probé uno yo probé uno y él se llevó todo a su casita se metió a su casita y no quería salir de ahí hasta que se los ha terminado todos y después ha salido con el taper vacío ya contento después de haberse comido todos mis chifles así que por aquí está él después de haberse comido mis chifles está tranquilito ya lo que sí les voy a dar un poquito de agüita mientras vemos una película la de Ben Hurd pero esta es una moderna no es la de hace muchísimos años sino es sí del 2016 bueno lo que les voy a contar aquí es que si estamos buscando este tipo de películas es porque en mi familia me refiero a mi papá a mi mamá a mi hermana y a mí cuando estábamos muy chiquitas teníamos la tradición de siempre mirar películas de Semana Santa desde muy temprano en la mañana tipo 5 de la mañana mi papá iba y nos despertaba nos rascaba los pies nos hacía cosquillas para despertarnos y poder mirar con él desde que empezaban las películas desde la primera película que empezaban a transmitir en los canales ya él quería que miremos eso con él hasta tarde acostados en la cama todos mirando y ahora quiero que esa tradición también pasarle a mis hijos así que como mi hijito el mayor está un poquito más grandecito y puede comprender le voy a estar mostrando a él la historia de Jesús contada para niños y voy a estar claro junto a él para poderle explicar el más pequeñito va a mirar pero no va a comprender exactamente y nosotros queremos mirar una película no sé si Moisés vamos a ver no vamos a ver la de Ben Hood pero a mí me gustan las antiguas ¿sabes? las películas bien bien antiguas la que fue la primera con Ben Hood es Charlotte Charlotte Heston que es de las primeras creo que es del año 60 esa película del 60 59 50 oh wow del año 59 esa es la que me gusta porque es la que más veíamos con mi papá pero bueno hay películas que ya las han modernizado como esta de Ben Hood que yo la verdad solamente he reconocido a Morgan Freeman y no a otro actor así que vamos a ver a ver qué película vamos a ver ahorita es viernes es día de relajo ¿saben? por acá están los niños mi hijito no se quiere ir a dormir el más pequeño y esto fue lo que les estaba contando miren miren lo que ha dejado de los chifles nada y ha venido a dármelo porque como ya se terminó él quiere que le sirvan más miren se lo terminó todo ¿te gusta bebé? ¿sí? bebé ¿te gusta eso? ¿sí? y ahora ha venido y se ha robado esto lo que mandó mi suegra ya se lo está comiendo este niño está real por ahí está mi esposo puesto esa película la de ese es Ben Hurd ¿no? sí sí es Ben Hurd vamos a ver eso y los niños van a comer un poquito eso y bueno por aquí estamos todos juntos para poder despedir el vlog del día de hoy decirles gracias por vernos les mandamos un saludo muy muy grande para todos ustedes desearles feliz pascua o happy Easter como dicen aquí un fuerte abrazo para todos gracias por vernos niños ¿cómo se dice? bye 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 ahí está mi esposo también bye bye hasta mañana bye 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 bye